Fantastic Show presenta, no lo creía posible, Belinda revela cómo se enamoró de Christian Nodal. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Los famosos cantantes Belinda y Christian Nodal, quienes están en celebración por aliviarse de su noviazgo que han compartido detalles, inclusive de cómo surgió el amor entre ambos. Pues muchos se han rumorado de que el flechazo entre ellos se dio cuando ambos estuvieron presentes en la pasada entrega de los premios de la radio. Este evento se dio a cabo el pasado año, en el mes de noviembre en Dallas, Texas, donde el encuentro de Belinda y Christian Nodal levantó bastantes sospechas, puesto que la salida del pop se acercó al exponente del género regional mexicano para cantarle un fragmento de la canción Amor a Primera Vista. Este encuentro entre los cantantes que tuvieron el año pasado es para muchos la perfecta evidencia de que ellos ahí surgió una gran conexión y atracción mucho antes de que trabajaran en el propio programa de la voz, ya que en dicho evento, Christian Nodal fue premiado como artista masculino del año y mejor canción de María Chipor, de Los Besos que Terí. Pero al parecer esta fue la ocasión en la cual quedó fascinado por Belinda, quien en dicha ocasión también subió al escenario para render un homenaje a Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Con lo cual Belinda robó cientos de miradas al lucir espectacular y seguramente también la atención de Christian Nodal. Ahora Belinda aclaró si realmente el amor a primera vista surgió entre ella y Christian Nodal en los premios de la radio, ya que en una recién entrevista al programa Despierta América, Belinda comentó lo siguiente. No creo en el amor a primera vista, creo que te vas enamorando de la persona conociéndola, sus virtudes, sus efectos, aceptando a esa persona, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática. Yo creo que el amor se va dando poco a poco, claro que te puede gustar alguien bastante, pero el amor es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de querer dar tu 100% y no creo en el amor a primera vista. Belinda también presiona a sus fanáticos a revelar si ella planea tener hijos en un futuro. La cantante dijo bastante en claro que piensa convertirse de madre en un futuro, y cuando esto suceda, estará muy feliz de dedicarle el 100% a toda su familia. Sí, me gustaría estar al 100% si es que tengo una familia, si es que llego a tener hijos, quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy su mamá cercana. Dejaré el puesto por algún tiempo, dejaría mi trabajo por algún tiempo también, relató Belinda. La cantante aseguró que se ha disfrutando al máximo de su noviazgo con Cristian Nodal y está demasiado enamorada del famoso cantante, que inclusive se ha visto demasiado ilusionada en varias entrevistas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas realmente que Belinda se enamoró de Cristian Nodal y viceversa en los premios de la radio en el año pasado? Déjame saber tus reacciones aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, además de suscribirte y comentar aquí abajito que te pareció el video en cuestión. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gusta el anime y el manga, en la descripción de este video abro un enlace, que te enviará a mi canal secundario llamado así, Carto Gamer, en el cual todos los días subo un video de acerca de uno de esos dos temas, así que si te interesa y quieres conocer un poco más acerca de la cultura otaku y nipona, ve a checar ese canal, que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.